¿Listo, mamá? ¿Vamos a empezar? Vamos a cantar. Ponte por aquí. Así. Así. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Pueden mover con fuerza. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar. ¡Hasta arriba, hasta arriba! ¡Eso! ¡Ey, casi me ganas! Ahora vamos a intentar cantar tú y yo. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a silbar. Así va. Cantamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a cantar. La, 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 la. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos. Hola, 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 hola. Hola, 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 ¡Vamos, tú puedes! ¡Sí, Mau! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos! Este día va a comenzar. Muy bien, Mau, fíjate. Ahora vamos a descubrir cuántos pompones hay aquí. Pero para eso necesito que muy fuerte la lances y canches los pompones. ¿Listo? Sí. ¿Sí? ¿Tienes fuerzas? A ver, vamos a ver. Una, dos, tres, láncalos. Pero la canasta no. ¿Cómo los vas a cachar? Vamos a recogerlos rápido, 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 rápido. Ayúdame, ayúdame, te ayudo, te ayudo. Con estos, a ver, vamos a ver con estos cuántos alcanzas a cachar. ¿Listo? La vas a lanzar. Vas a lanzar lo que hay adentro de la caja. La caja no porque te puede lastimar. ¿Listo? Acá rala fuerte. Lanzamos los pompones y atracharlos. ¿Listo? Una, dos, tres. Atrápalos. Muy bien. A ver, vamos a contar cuántos atrapaste. Uno. Uno. Dos. Ajá. Seis. Cuatro. Sí. Cinco. Cinco. Ajá. Seis. 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 Ahora sí. Siete. Ocho. Ocho. Ya lo sabes. Nueve. Diez. Diez. Once. Doce. Y trece. Trece. Rapidísimo. Vamos a recogermos. A ver cuántos atrapas ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Una vez más. Una vez más. A ver cuántos atrapas ahora. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Ya te ayude a poner más. Listo. Con esos, con esos son suficientes. Vamos. Otra vez. Agarra la caja. Agárrala bien que no se te vaya a soltar. Lanzas y a ver cuántos pompones canchas ahora. Una. Dos. Tres. Atrápalos. Uy, ¿cuántos atrapaste? A ver. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Y. Ocho. Seis. Siete. El número que se te esconde. Siete. Uy, ¿cuánto atrapaste más? ¿La primera vez? ¿O ahorita? Ahorita. ¿Ahorita? No, la última vez. La primera vez, ¿no? Porque la primera atrapaste. A ver, vamos a ver otra oportunidad. A ver cuántos atrapas ahora. Rápido, 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 rápido. ¿Qué? No, es más veloz. ¿Quién es el veloz? Más veloz. ¿Listo? Listo. ¿Listo, listo? Listo, listo. A la cuenta de tres. Una. Dos. Y tres. Ay, ¿cuántos atrapaste? A ver. A ver, cuéntalos. Uno. Fuerte. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ajá. Seis. Seis. Y. Siete. Siete. ¿De nuevo? Otra vez siete. Bueno, ¿vamos a respirar? Otra oportunidad. Para ver una última oportunidad, pues. Última oportunidad. Última. 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 La última vez que veo y la última vez. Sí, a ver, vamos a ver. Una oportunidad más. ¿Listo? Listo. Pon los pompones. ¡Ah! Cuidado. Listo. Yo creo que con eso son suficientes, ¿no? ¿Quieres más? Sí. Para atrapar. Para atrapar más. A ver si es cierto. ¿Listo? Listo. ¿Preparado? Sí. Y dice una. Dice dos. Y dice tres. ¡Ah! ¿Cuántos atrapaste? ¡Ah! ¿Cuántos fueron? Nada. ¡Nada! ¡Uuuh! ¡Nahoya! Sí. Era la última oportunidad. Bueno, pues. Pero ahora sí vas a atrapar. Sí. Pero vamos a recogernos rapidísimo. A ver si eres tan rápido como flash. Rápido, 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 rápido. A ver, ¿quién es más rápido? ¿Cuántos? Por el camino. Última oportunidad. Ahora sí, última oportunidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Última oportunidad. Última oportunidad. Última oportunidad. Se me hace que antes vamos a respirar. ¿No estás cansado? Vamos a tomar aire por la nariz y lo saco por la boca. ¿Una vez más? Una vez más. A ver. Tomamos aire por la nariz y nos vamos a inflar como si fuéramos globito. Así. Y nos desinflamos como un globito. A ver si con este puedes atrapar. ¿Listo? Una. Dos. Tres. Lanza y te echa. ¿Cuántos atrapaste? Ya. Dos. Híjole, a ver. Bueno, siéntate. A ver, vamos a pensar. Siéntate. ¿Qué nos falló? Siéntate, siéntate y en el tapete. Siéntate. A ver. La primera vez. Acá, siéntate. No. Bueno. Oye, la primera vez atrapaste, mira, once. Como once o doce pompones. Luego la siguiente atrapaste siete. La última tapete. Y después atrapaste siete. 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 ¿Y después? Dos. Nada. ¿Y la última? Dos. ¿Por qué? Porque no. ¿Qué habrá pasado? ¿Te cansaste? Sí. Ah, solo que sea por eso. Bueno. Fíjate. Fíjate lo que vamos a seguir trabajando. ¿Me ayudas a guardar los pompones? En lo que yo te pongo una sanción. Antes de que se acabe, tenemos que guardar. ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Yo ya no veo. Ah, yo ya estaba escondida. Acá. Aquí va. Gracias. Muchas gracias por tu ayuda. Bueno. Acá hay otra. Ah. Otra. Bueno. Fíjate. Ahora. Vente. Porque ahora vamos a contar con la arena. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Yo te voy a enseñar una tarjeta. Y tú pones la arena. Pero acuérdate que la debemos de cuidar. Y no la debemos de derramar. La vamos a tratar con mucho cuidado. ¿Sale? Entonces, debemos de poner primero. Cuatro. Velo bien. Siete. Siete. Siete cucharadas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Despacio. Acuérdate. Seis. Siete. Siete. Muy bien. Ahora, con tu dedo, vas a trazar los números que aparezcan aquí. Mira. ¿Listo? Ese es el número. Siete. Siete. Bravo. Muy bien. Este está muy difícil. Ocho. Ocho. Tengo ocho. Dos. Una. Espacio. Acuérdate que no se nos derrame fuera de la... De la... Dos. Dos. Seis. Ajá. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cuatro. Ajá. Seis. Seis. Ocho. Ocho. Siete. Y ahora sí. Ocho. Del siete sigue el ocho. Acuérdate. Muy bien. Pero ahora ya no vas a sacar ahora hasta ahí porque se nos va a llenar la charola y ya no vamos a poder escribir. Ah, escribiste el número ocho. Perfecto. Ahora, Mau, solo vas a escribir. Vamos a tapar el bote de la arena. Listo. Ahora me vas a decir el número que aparezca y es la vez las... Lo que vamos a... No, ni uno difícil. Uno difícil. Uno muy difícil. Muy difícil. Tan difícil como el número... Ya. Dos. A ver. Eso. ¿Ya ves que está muy difícil? ¿Sí estuvo difícil? Sí. ¿Sí? A ver, otro más difícil. El más difícil de todos. ¿Es el número? Cero. Cero. ¿Cómo hacemos el cero? Muy bien, Mau. A ver. Y ahora uno fácil. Uno fácil. Uno. Uno. Acuérdate. Subo a la montaña. Bajo a la cabaña. Muy bien. Otro fácil. Tres. Tres. Ajá. Muy bien. Ahora. Tres. No. Cuenta los patos. Uno. Ajá. Dos. Sí. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Y. Seis. Ajá. Acuérdate. Es el gusanito que sale, baja, da una vuelta y se va a su agua. Escondíte. Ese está muy sencillo. ¿Cómo se llama? Ocho. No. ¿Cuál sigue en el ocho? Acuérdate. ¿Seguro? Una. Ajá. Uno. Una. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Tres. Seis. Siete. 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 Ocho. Y. Cinco. Nueve. ¿Ya te lo conté esto? Ah. Entonces. A ver. Otra vez. Vea. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. A ver. ¿Puedes hacer el nueve? Ocho. ¿Cuál es el nueve? Por diez. Por diez. Ah. Muy bien. Cinco. Cinco. Cuatro. Cuatro. Muy difícil para ti. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos a tomar aire. Vamos a respirar. ¿Estás cansado? ¿Te cansaste? No. Así no porque te vas a lastimar tu garganta. Toma aire. Y lo saco. Expulso por la boca despacio. De una sola vez. Ay. Oye que estoy atiendo. No va. ¿Estás haciendo? Sí. ¿Preparado? Porque vamos a hacer otra cosa. Sí. Y quédate. ¿Listo? ¿Dónde está tu pelota? ¿Tu pelota amarilla? Ya. ¿Ya la tienes? Sí. Bueno. Porque ahora quiero ver qué tan buena memoria tienes. Ya conoces nuestras letras gritonas. Y ahora vamos a buscar los objetos perdidos que inician con las letras gritonas. Para que te acuerdes vamos a escuchar una canción. ¿Sale? Vamos a bailar. En la selva me encontré un animal particular. Un animal particular. Que ponía la manita así. Que ponía una manita así. Y así, sí, sí. Y así, asa, asa. Y así, sí, sí. Y así, asa, asa. En la selva me encontré. En la selva me encontré. ¿Eh? Un animal particular. Un animal particular. Que ponía la manita así. Y te ponía el manito así. Que ponía el piecito así. Que ponía el piecito así. Y así, sí, sí. Y así, asa, asa. Y así, sí, sí. Y así, asa, asa. En la selva me encontré. Y así, asa, asa, asa. Y así, 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 asa, asa. En la selva me encontré. Un animal particular. Un animal particular. Un animal particular. Que ponía la manito así. Que ponía un manito así. Que ponía un piecito así. Un piecito así. Y así, asa. Que ponía la cabeza así. Y así, asa. Y así, asa. Y así, asa, asa. Que saltaba hacia atrás, asa. Y así, sí, sí. Y así, asa, asa. Y así, sí, sí. Y así, asa, asa. En la selva me encontré. ¿Qué te casaste? En la selva me encontré. Un animal particular. Ajá. Que ponía una manito así. Que ponía una manito así. Que ponía un piecito así. Que ponía un piecito así. Que ponía la cabeza así. Que ponía la cabeza así. Que saltaba hacia adelante así. Y que saltaba hacia atrás, asa. Muy bien. Pero. ¿Qué? Esa no es la que perú. ¿Por qué te da tan niño? Porque me gusta. A mí también me gusta un niño. Yo he querido comprar un de un chamateo en un niño. Que ponía la manita tan, manita tan, y un to, ta, 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 ta. Una vez me encontré. Un parquito en la playa. Y en fin fui navegando a una isla lejana. Y en fin fui navegando a una isla lejana. Y en fin fui navegando a una isla lejana. y me fui navegando. Sin lastimar. Y en la isla encontré un morfeno de un elefante que es muy elefante y cantaba con él. Eh, 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 eh. Vete para acá. Encontré un marquito en la playa y me fui navegando. Pues en la ilumina llegué y en la isla encontré un morfeno de un toy que cantaba de un parco y cantaba a comí. Y cantaba con él. Y, 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 y. luna vez me encontré, fue paquito en la plaza, y me fui navegando, y a una playa, y en la isla encontré, Un muerto, un muerto, que no buscó. Y cantaba con... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Una vez me encontré un parquito estrella. Aquí, aquí, aquí. Y en la isla llegué. Y en la isla encontré... Y cantaba con... Oh, 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 oh. U, 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 u. Muy bien. Fíjate, ahora para recordar nuestras amigas las gritonas, fíjate lo que tengo aquí. ¿Qué? Tengo un... Una moca. Y... Do. Y... Inseto. ¿Te acuerdas? Y... Tengo una... Araña. Araña. Muy bien. Tengo un... Espejo. Espejo. Fe, 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 fe. Tengo un... Un... No. ¿Cómo se llama este? Acuérdate que son como las gritonas. A... Avión. Avión. Ay. Elote. 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 ¿Qué tengo aquí? Un elefante como el de la canción. Un elefante como el de la canción. Y tengo acá... Una estrella. Una estrella. Y tengo... Un elefante. Un elefante. Y tengo... Una tuba. Una tuba. Muy bien. ¿Tienes tu pelota? Sí. Porque ahora... Con la pelota... La vas a lanzar con la mano... ¿Para qué? Para derribar... El dibujo que yo te voy a pedir. Sí. Así que... Vas a derribar un dibujo que tenga el sonido... ¡Ahhh! A... A ver... Cuidado con la pelota. No te vayas a lastimar. Con cuidado. ¿Cuál de esos dibujos tiene el sonido A en su nombre? Alefante. ¿Alefante? Sí. Si se llama alefante, le puedes tirar. Pero si no se llama alefante, no le puedes tirar. Me llama alefante. Elefante. Pero escucha. Es el sonido... ¡Ahhh! ¡Ahhh! De esos, ¿cuál tiene su nombre A? ¡Elefante! ¿Cómo se llama? ¡Alefante! ¡Alefante! ¿Qué no me estás diciendo que se llama elefante? ¡Elefante! ¡Elefante! Elefante no suena con A. ¡Alefante! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿De esos, cuál habla con A? ¡Ahhh! ¡Uva! ¡Uva! ¡Ahhh! ¡E! ¡No! ¡Ahhh! 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 El que veas que tiene sonido A, lánzale la pelota. A ver si lo puedes tirar. ¡Araña! ¡Araña! Se te estaba escondiendo. Muy bien, ¿ya? ¿Listo? ¡Dale! ¡Ehhh! ¡Sí la derribaste! ¡Rapidísimo! ¡Vente a atacar a tu lugar! ¡Vente a atacar a tu lugar! Ahora, de aquí de la línea azul, la vas a lanzar al otro que tenga el sonido A en su nombre. ¡E! ¡Ahhh! ¿Cuál nos queda con A? ¡Unteto! 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 Como A, araña, avestruz, abeja. ¿Qué tenemos ahí? Es un objeto, es un medio de transporte que anda en el aire, que lleva a pasajeros. Se llama A... ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Velo, velo, velo. ¿Ahí te puedes subir? No. ¿Para ir a un lugar? ¿Cómo se llama ese? Avión. A ver, tíralo. ¡Uy! Otra vez, otra oportunidad. ¡Uy! ¿Tiraste el avión? No. De nuevo. De nuevo, ahora sí. Voy a tirar el castillo de abogón. Ese déjalo así porque ese sí lo derribaste. A ver, ¿qué te parece si lo intentamos con el pie? A ver, ¿qué será más fácil? ¿Con el pie o con la mano? ¿Con la mano? A ver. ¡Uy! A ver, ahora sí. Última oportunidad, pero ahora va a ser con el pie. A ver, ¿con cuál tienes más puntería? ¡Oh! ¡Casi! ¿De nuevo? De nuevo. A ver con la mano. No se quiere caer el avión. Esta es muy fuerte. ¿Este? A ver. A ver con la mano. ¡Uy! ¡Este ya es! ¡Este ya es! Ajá. Ajá. Bueno, vamos a cambiar el sonido. Ahora, con el de fiesta. ¿Cómo? Pero va a ser Acá arriba en la panza de Winnie Pooh Y Dame el número Y ahora Vas a buscar el dibujo Del que tenga Esto ya van a tener que ir de acá No me pillé Ya se tiene que ir ¿Listo? ¿Ya lo viste? A ver ¿Qué dibujo, qué Fotografía tiene ¿Qué objeto tiene El sonido en su nombre? Estrella Estrella, muy bien Aquí, aquí, con la mano ¿Eh? Con el pie Vamos a ver qué tal Qué tan fuerte es tu pie A ver Uy, sí, le dio la estrella Acuérdate que debes de estar arriba de Winnie Pooh Puedes estar arriba de una oreja De una mano De la nariz ¿Qué moviste? ¿Qué moviste? Elote Elote Muy bien Otro con el E Ahora sí la estrella Otro dibujo que tenga el sonido E en su nombre Elote 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 Con la mano Con la mano A ver Pero debes de estar en la estrella de Winnie Pooh Atrás en la estrella grande Eso, gracias Ahora sí, con la mano A ver qué tal Uy Otra oportunidad Con el pie A ver O tampoco A ver con la mano A ver con la mano Casi Pero como lo moviste lo podemos tirar Lo podemos retirar Vamos a buscar otro dibujo que tenga el E en su nombre Esos también ya se tienen que ir aquí Esos también se tienen que ir Porque si no, si no, si no, ya ¿Ya? Ya A ver M Ajá Otro Por ahí debe de haber otro dibujo que tenga el E en su nombre La E Mayor Pues tal vez o la E menor Espejo Espejo Tira Con la mano Con la mano Yo voy a hacer Ajá Yo voy a hacer Eso Sí Ahora voy a hacer Ahora vamos con la U 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 Llega U U U U U U Uvas Tírala Aquí arriba Ajá Otra oportunidad Eso De nuevo Casi Sí Sí Muy bien Como eso te dio Mucho Al trabajo Vamos a ver Qué tal te va Con la uña A ver si encuentras La uña ¿Listo? ¿Y dónde está tu pelota? Sí A ver Encuentra El dibujo De La uña Por allá Tienes más Ay Se te estaba Escondiendo A ver Tío A ver Casi Una Un Ahora con el pie ¿Qué tienes ahí en la mano? Esa ropa Es muy especial Que solo se lleva Cuando vamos a la escuela ¿Sabes cómo se llama esa ropa? Sí ¿Cómo se llama? Uniforme Uniforme ¿Tiene el sonido U Que con el que estamos trabajando? Sí Sí Como lo moviste Te lo regalo A ver Te falta la uña La uña Con el pie Uy Ahora con el otro Con el otro pie Con el otro pie Ay Tienes más fuerza Con ese Muy bien Por último Vamos con Nuestro sonido Para detener El caballo ¿Te acuerdas cómo es? Oh La oreja Oreja Vamos a ver Si tu pie Sigue teniendo fuerza Con el Ajá Uy Tiró otro Tiró otro Muy bien Mau Y Acabamos ¿Verdad? Eh Ahí Ya ¿Ese que Ese que tienes ahí ¿Qué es? Un Insecto Insecto Sí A ver Tíralos Pero con el pie ¿Desde ahí de dónde estás? Aquí ¿Desde ahí? Uy Casi A ver Última oportunidad Ajá Y Con el Espérate A ver Uy Última oportunidad A ver Pues otra oportunidad Ah ¿Qué tiene? Casi Creo que está mejor Con el pie ¿Tú qué piensas? Bien Muy bien Elefante ¿No? ¿Elefante ¿No? Sí A ver Con el pie Siete Ah Muy bien ¿Listo? Sí Bueno Oye Quiero contarte algo Fíjate Que todos los niños Todos los niños Todos los niños Tienen un Bolsillo mágico Sí Ajá Sí Bueno Búscalo ahí en tu pantalón Vente para acá Búscalo ahí en tu pantalón Búscalo en tu pantalón Por ahí debe de haber Un 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 bolsillo mágico Todos los niños Tienen un bolsillo mágico Y De ese bolsillo mágico Vamos a sacar Un Costal Lo vamos A desdoblar Lo vamos a sacudir Y lo vamos a llenar De Plumas Y algo ¿Ya tienes tu bolsillo? ¿Ya tienes tu costalito? No A ver Encuéntralo No Encuéntralo Todos los niños Tienen un Bolsillo mágico ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver Búscale bien ¿No lo encuentras? Sí ¿Cómo? A ver Búscalo Búscalo ¿No? Bueno Te presto uno De mi bolsillo ¿Sí? A ver Este es un Costal Y Del otro bolsillo De acá Del otro bolsillo Voy a sacar Algodón Y lo vas a llenar De Algodón Como una Armuada Lo vamos a empezar A llenar ¿Sí? Ya que está bien lleno Nuestro Nuestro Costalito ¿Ya? ¿Ya? Vamos a jalar El El cordoncito Que tiene Para amarrarlo ¿Lo puedes cargar? A ver Cárgalo Ponlo arriba A la derecha A la derecha A la izquierda ¿Ya no aguantas? Ponlo en el piso Abajo Muy bien Ahora Te vas a acostar Arriba de tu Costalito De algo Lleno de algodón ¿Qué? Ahí Vas a cerrar los ojos Vas a tomar aire Y vas a relajar tu cabeza Tus brazos Tu estómago Tus piernas Sin dejar de respirar Respiro lentamente por la nariz Y saco el aire Súper lento Por la boca Así Se descansan mis piernas Descansan mis pies Los dedos de mis pies Se descansan 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 Descansa 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 Toma aire Vas a descansar Tus manos Tus brazos Tu muñeca Bien descansadito Ya descansó Tu pie Pie Bien Mau Poco a poquito Vas a mover Tus piernas Tus brazos Tu cabeza Te vas a poner De lado Vas a ir despertando Poco a poquito Y Te vas a poner De lado Para levantarte Despacito Cuando tú ya te sientas Bien Arriba Bien Muy bien Porque ya llegamos Al final Ahora nos vamos a despedir ¿De qué? Después de la clase Adiós 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 Hasta nuevo Adiós Puedo aplaudir Puedo zapatear, puedo aplaudir, puedo zapatear. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós.